Bueno, es, sí, el llegado de los pares evaluadores, no pares evaluadores, sino una visita previa de la CUV con el secretario a nivel nacional, con dos técnicos del CUV para ver las debilidades y las fortalezas que se tienen dentro de la carrera de alimentos que está pronta a acreditarse en junio y vienen los pares evaluadores para tener una nueva carrera acreditada ya en tecnología puesto que una carrera acreditada da prestigio de calidad a los estudiantes en la formación es muy importante tener una carrera acreditada dentro de la facultad ya sería ya la cuarta carrera acreditada, nos faltaría acreditar solo arquitectura y industrial que todavía le falta que tengamos docentes titulares de esa carrera pero después de todo, la tecnología ha crecido bastante, tenemos dos carreras acreditadas el MERCOSUR, que es muy importante, como les decía, la acreditación, es una cuestión de calidad de que los estudiantes puedan hacer sus movilidades estudiantiles, docentes que el título te valga lo mismo en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile todos los que son asociados al MERCOSUR-ARCOSUR Es todo un proceso, ¿no? Sí, es todo un proceso, primero hace parte de la autoveolación de la carrera ver las debilidades que se tienen en la carrera, ver las fortalezas que se tienen en la carrera qué falta más en la carrera, cuál es la visión de la carrera, la misión y todos esos aspectos, ¿no? que vienen a hacer que la carrera tenga y forme profesionales con bastante experiencia y bastante calidad de profesional que tienen queUSTAR Gracias.